¿Cómo puedo explicar? No puedo explicar la santidad de Dios Sin pecado concebido el cargo en la cruz Solo puedo cantar una melodía Su amor es un reflejo de su santidad No hay palabras que pudieran mostrar mi gratitud Solo puedo cantar una melodía al Rey Hoy clamamos que Tú eres Santo Hoy clamamos que Tú eres Santo Hoy clamamos que Tú eres Santo ¿Cómo puedo explicar? No puedo explicar la santidad de Dios Sin pecado concebido el cargo en la cruz Solo puedo cantar una melodía al Rey Solo puedo cantar una melodía al Rey Solo puedo cantar una melodía al Rey Hoy clamamos que Tú eres Santo Hoy clamamos que Tú eres Santo Hoy clamamos que Tú eres Rey Hoy clamamos que Tú eres Rey Hoy clamamos que Tú eres Rey Un Rey que nunca deja de amar a su pueblo Encuentra al perdido y revive al afligido Su amor no cambiará Su amor no cambiará Por siempre su amor será Un Rey Su amor no cambiará Por siempre su amor será Un rey que nunca deja de amar a su pueblo Encuentra al perdido y revive al afligido Su amor no cambiará, por siempre su amor será Siempre será Hoy clamamos que tú eres santo 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 Un rey que nunca deja de amar a su pueblo Encuentra al perdido y revive al afligido Su amor no cambiará, por siempre su amor será Un rey que nunca deja de amar a su pueblo Encuentra al perdido y revive al afligido Su amor no cambiará, por siempre su amor será Por siempre y siempre Hoy clamamos que tú eres santo 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 Gracias.